saludos amigos en este corto vídeo les voy a mostrar una característica que le acaban de agregar a FreeCAD y es la del filtro de selección con este filtro de selección se nos facilita poder seleccionar vértices sobre todo los vértices que son los que a veces son más engorrosos pero también tienen para seleccionar aristas y cara y bueno la herramienta está por acá y aquí podemos ubicar la herramienta que queremos el filtro que queremos usar de vértices de aristas de cara o podemos borrar todos los filtros que vamos a usar esta esta herramienta por ahora solamente está en la en la fuente de FreeCAD esto quiere decir que hay que hay que compilarlo esto seguramente muy pronto va a cambiar y podremos descargarnos nuestra nuestra versión binaria y usarlo por ahora les voy a mostrar que fue esta es la versión que me descargué está que está acá y está la compilé en casa y bueno esto es lo que tenemos y como siempre si esto les ha parecido interesante si les ha gustado los invito a que le den me gusta a que compartan a que le den a la campanita para que youtube les avise y hacer cualquier comentario que siempre son bienvenidos así que bueno eso es todo lo que les tengo por ahora un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego